Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. Dos adolescentes se encuentran desaparecidos después de que fueran arrastrados por la corriente del río San Pedro en el municipio de Tuxpan. El lamentable suceso ocurrió la tarde del martes, cuando de acuerdo con la madre de uno de los jóvenes, los adolescentes se encontraban bañándose en el río. Tras renunciar Canadá a la organización del repechaje preolímpico de básquetbol en continente americano, México quedó como sede. La decisión será ratificada a finales de noviembre por el Buró Central de la FIBA Mundo de manera oficial. Un joven mexicano de nombre Martín Juárez Campos fue recluido en un penal de máxima seguridad, después de hacerse pasar por un miembro de un peligroso cártel de narcotraficantes a través de la red social Facebook, donde publicaba fotografías y mensajes amenazadores. La actriz británica Emma Watson fue vista del brazo de un joven mexicano, con el cual lucía muy feliz. La protagonista de la saga Harry Potter salió con Roberto Aguirre, a quien conoció durante el rodaje de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde ambos hicieron una gran amistad, pero no se descarta que surja un romance. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!